¡Hola! ¡Bienvenidos a otro vídeo de Smite. En esta ocasión vamos a intentar hacer otro episodio de este rol y clases. Vamos a ver la siguiente clase que tendríamos en lo que son los dioses, que serían los guerreros. Como guerreros tendríamos a Nemesis, a Chak, Wanyu, Hércules, Odín, Son Gukón, Tyr y Bamana. Lo que tienen de bueno los guerreros es que aguantan mucho el daño, tienen mucha resistencia y al mismo tiempo hacen bastante daño. Tendrían bastantes defensas y al mismo tiempo hacen bastante daño. Estarían entre un intermedio entre el tanque, entre los guardian y los asesinos. Hay algunos de estos, como por ejemplo Nemesis o Tyr, que pueden desarrollar muy bien lo que es el rol de Assassin. Podrían hacer de Assassin en una partida. Normalmente lo que son los guerreros suelen hacer lo que es solo en la línea corta. Pero, como todos los dioses, al final podrían hacer todo, pero por las características de determinado dios puede hacer mejor una función o puede hacer mejor otra función. Entonces, en el caso de Nemesis y de Tyr podrían hacer muy bien de junglers, además del rol de solo lane. Y lo que sería Wanyu, Odín y Son Gukón podrían hacer muy bien de Guardian o de support. Serían personajes que lo tienen bien. El resto, pues, también podrían hacerlo, pero no se podría aprovechar tanto. No se le sacaría tanto beneficio. Vale, vamos a intentar entrar a una partidita. Y os voy explicando... Ya os digo, en principio, con un Warrior haríamos lo que es solo lane. Sería lo más normal y nos enfrentaríamos contra un solo lane. ¿Quién me voy a coger? A Tyr. Me gusta. Me gusta Tyr. Es uno de los que me gusta. Pues, lo estaremos haciendo solo lane y ahora os voy a explicar un poquito lo que es la dinámica de un solo lane. Para los que quieran hacer de jungles, en el episodio anterior que habla de los Assassin, ahí ya explico lo que es el tema del jungling y que habría que tener en cuenta a la hora de junglear. Entonces, pues, quien esté interesado en hacer jungling, pues que le pegue un vistazo a ver si por lo menos alguno de las alturas que pueda tener las aclara. Perfecto. Como os comentaba, estaremos solo. La línea de solo es la línea corta, en este caso la izquierda. A simple vista ya se diferencia en lo que es la línea larga de la línea corta. Igualmente, la línea corta tiene al Fargeyan y la línea larga tiene a la Gold Fury. Entonces, tenemos que mirar cuando vemos la selección de los personajes enemigos, ya podemos deducir un poco contra quién, contra quién nos vamos a enfrentar. Entonces, nosotros tenemos que coger nuestros ítems dependiendo de contra quién nos vamos a enfrentar, si es physical, si es magical, etc. Podríamos empezar con algo básico, que sería esto, Hand of the Gods y algunas pociones. Yo, como soy Tyr y me gusta, voy a coger el Blink. Podemos empezar con esta configuración como Tyr o no. Podemos empezar, por ejemplo, con un ítem de physical. El tema de los ítems, pues, os lo voy diciendo a medida que voy haciendo el vídeo. Podríamos coger un ítem de physical, como por ejemplo el Ankh, para ir al Ankh of the Golem. Estaría bien. O la marca mística, también sería una buena opción. La hoja del vacío concentrada en caso de un physical. Estaría bien. Incluso el ojo de represalia, pero esto ya es otro... Y de mágico, pues, podríamos empezar con un baluarte de la esperanza, por ejemplo. Muy bien. En principio, ayudaríamos al jungler a hacer este buff. El jungler siempre nos ayudaría al solo. Y después haríamos este de aquí, el azul. Se me ha desconfigurado todo lo que es las teclas. Las tengo que volver a configurar. Pues, entonces, nos ayudarían con este azul. Y si no, pues, bueno, si tenemos el Ankh of the Golem, pues, podemos nosotros tranquilamente venir y cogerlo. Sí, no nos va a suponer tampoco. Y ya nos iríamos a la línea. En la línea, pues, supuestamente estaremos contra otro dios. Ya os digo, en principio, vendría a ser un... Vendría a ser un... Yo os lo diré. Un warrior. Igual que nosotros. Entonces, por claro. Tenemos que ver... Que... Contra quién nos enfrentamos. Dependiendo de contra quién nos enfrentemos. Pues tendrá unas... Unas virtudes. Tendrá... Unas ventajas. Unas desventajas, ¿no? O sea, ya tenemos que ir viendo. Si yo cojo este ítem. Este ítem me... Me sirve bastante lo que es al principio. Ya que... Reduce en cinco puntos todo el daño que reciba. O sea, que el ataque de un minion... Se ve bastante reducido. Y, bueno... Como siempre... Le solemos dar a... A los dioses enemigos. Acabamos recibiendo bastante... Daño de lo que son minions. Entonces, esto... Nos mitiga mucho. Vale. Nuestra misión sería... Limpiar las... Los minions enemigos. Intentar tirar las torres de la línea. Ese vendría a ser nuestro... Por así decir... Básicamente... Nuestro objetivo. ¿Sí? Después de ahí... Pues si podemos hacer más... Pues haremos más. Por ejemplo... Vemos que la torre... La línea de aquí... Está siendo muy presionada. Nosotros como solo lane... Siempre teniendo en cuenta... De que nuestra línea... Nuestra torre... No tiene que sufrir daños. ¿Sí? Entonces nosotros podemos venirnos... Hacia el medio... Para echarle un cable. Sí, sí. Por ejemplo... Hemos conseguido bajarle bastante la vida... A lo que es el... El enemigo de nuestra línea... Se ha ido para base... Y nosotros podemos rotar hacia el centro... Pues... Podemos venir al centro... Echar una manita... En principio... Sería el... El jungler... El que estará gankeando... Pero nosotros por ejemplo... Nos podemos acercar un momentito... A la línea... En caso de que... Ya os digo... De ver que... Tiene problemas nuestro... Nuestro compañero... Y le echamos un cable... O si se ha tenido que ir para base... O si ha muerto... Entonces pues nada... Le echaríamos un cable... Y nos volvemos a nuestra línea... Tiene que ser rápido... Tiene que ser algo... Puntual... O hacemos un gank... Al... Al... Al dios enemigo... Que puede estar ahí... En esa... En esa línea... Esto ya pues... Tenemos que ver... Que es... La mejor opción... Y nada... Tenemos que intentar volver... Antes de que... Nuestra torre... Sufra algún tipo de daño... Eso sería lo ideal... Igualmente... Si nos tenemos que ir para base... Pues también... Tenemos calculado... A ver... Por ejemplo... Ahora... Acabamos de limpiar... Siempre intentaremos limpiar la línea... Los minions enemigos... Antes de irnos para base... Podemos equipar... De varias formas... Podemos... Empezar poniéndole... Ítems de protecciones... Para aguantar... Y que no nos maten... Si... Podemos empezar con ítems de... De... De daño... Esto ya depende un poco... De... Cada uno... De la forma de juego de cada uno... Si... Después tenemos que ir probando... Tenemos que ir practicando... Y ver... Eh... Que configuración de ítems... Nos... Se adapta a nosotros... Si... Os doy... Un... Un truquillo... Así... Ya más fuera de... Por ejemplo... Estos campamentos... Se spawnean cada minuto y medio... Si yo veo que mi jungler... Está por ahí... Se va por otro lado... Yo puedo venir en un momento... Si tengo la... La fuerza necesaria... O sea... La fuerza adecuada... Si... Si no me va a costar mucho... Puedo venir un momentito aquí... Mientras me voy a mi línea... Y limpiar... Esos minions de ahí... Si... Si... Si yo veo que... De momento no hay problema... Y está... Este... Este... Este buff de aquí... Pues puedo venir... Y... Hacerlo en un momentito... Ya que me va a repercutir... En un beneficio bastante alto... O sea... Yo teniendo este... Este buff de aquí... Voy a poder aguantar mucho más en la línea... Sin... Sin necesidad de irme... Y podiendo utilizar... En todo momento... Eh... Mis habilidades... Si... Pues nada... Yo veo que mi línea está bien... Que la línea del medio... Sigue... Sigue fallando... Pues... Me vengo a la línea del medio... A echar un cable... No nos vamos a quedar aquí... 40.000 años... Sino que vamos a ayudar un poquito... Y nos fuimos... Nos vamos nosotros... Para nuestra línea... Nuestra línea... Es lo que tenemos que tener siempre... Controlado en todo momento... Si... Si nuestra línea... Si por irnos a otra línea a ayudar... Perdemos nuestra línea... No nos... O sea... No... No es provechoso... No tiene... Ningún sentido irse a otra línea... Eh... Y que sea tu línea la que esté... La que estés obtiendo... Si... Cada uno tiene que hacer su rol... Tiene que... Eh... Pues... Ganar... La línea... A la que está asignado... Entonces pues nada... Si podemos ya... Nos metemos aquí... Intentamos tirar la línea... Y aquí pues... Si... Veo que... Mi enemigo... No está... Pues puedo intentar aquí... Limpiar esto... Para ayudar a mis minions... A que... Cuando vengan... Se encuentren lo que es la... La... La línea vacía... Si... Para que no... Sufran daños... Antes de llegar a la torre... Siempre también teniendo cuidado... Ya que... Ahí... Hay un momento que nos podemos quedar... Eh... Entre las torres... Y... Somos... Presa fácil... O sea... Si nos viene el jungler del equipo enemigo... Nos puede... Nos puede matar con mucha facilidad... Por eso nos pueden... Nos pueden coger entre varios... Y... Eh... Y... Hacernos bastante daño... Entonces... Bastante cuidado... Básicamente... Esta sería la función del solo lane... Ganar al solo lane del equipo... Del equipo contrario... Si podemos echar un cable... A la línea adyacente... Que sería... La del medio... Estemos tanto en la derecha... Estemos tanto con la izquierda... La línea que tenemos más cerca... Es la del medio... Entonces si podemos... Si... Nosotros estamos sobrados... Y vemos que podemos... Eh... Pues... Echarle algún gank a la línea central... Eh... Si podemos... Ayudar... Pues en un momento... También si podemos... Eh... Quitarles... Por así decir... Ese buff de medio... Pues nos ayudaría... Eh... En cuanto que... Le quitamos... Lo que es sustain... Al... Al equipo contrario... Ya... Entonces... Pues bueno... Yo vengo aquí un momentito... Y... Me voy... O incluso... Antes de irme... Lo que puedo hacer es... Eh... Darle aquí algún... Darle una ventaja a mis minios... ¿No? Ahora en principio... Eh... Mis minios tienen que poder con los minios enemigos... Me vengo para base... Y de aquí ya pues... Me volvería... A mis cosas... Perfecto... Eh... Uy... Yo digo... Si me había ido para casa... A... Trolls... ¿Cómo que no puedo comprar? Pasó... Vale... Eh... ¿Qué te lo estaba explicando? Ya me han desconcentrado... Ítems que podríamos equiparle a un warrior... Hay una serie de ítems que serían generales... A todos los warriors... Y habrían una serie de ítems que serían particulares de cada uno... Por ejemplo... De forma particular... Habría un ítem... De defensa mágica que le puede ir muy bien a Bamana... Que sería la piedra de Gea... Es un ítem que da mucha regeneración... Y... Eh... Eh... A un warrior le puede... Eh... Eh... Bueno... A Bamana... Sobre todo... Le puede ir... Eh... Si... Estupendamente bien... Perfecto... ¿Qué ítems podíamos equipar? Las botas... Tanto las Warrior Tabi... Las Tadis del Guerrero... Como las Ninja Tabi... Podríamos equipar la Ida de Juntun... Juntun Ward... Podríamos equipar... El... Ojo de Represalia... La hoja del vacío concentrada... Si... En principio estos serían los ítems... Y... Eh... La maldición del Titán... Estoy hablando de Solo Lane... Si... Del rol de Solo Lane... Estos serían ítems que le podemos equipar... Después... En Protección Física... El Land of the Golem... Nos puede ir bien... Eh... Lo que es... La Marca Mística... También... Nos puede ir bien... Sobre todo... Si empezamos con este ítem... Eh... Tempranamente tenemos... Lo que es... Eh... Aparte de una cantidad de salud... Protección Física... Ese... Ese aura... De daño... Hace 40 puntos de daño... Cada segundo... A los enemigos alrededor... O sea... Está bastante bien... Sobre todo al principio... Y ahora después... La gente va estaqueando... Protecciones... O... Eh... Pues bien... También... O la bendición de Maggi... En caso de Tir... Este ítem... Pues... Tampoco... Sería necesario... Porque... Eh... Tear... La pasiva que tiene... Es que... No puede estar estuneado... O los... El... Control de masas... No puede afectarle por más de un segundo... Entonces... Hay... Hay ítems que a Tir... Pues... Realmente no nos... No nos haría falta... Mágico... De mágico... Pues que... Como ya has comentado... Eh... Después... Eh... En caso de que nos baje mucho la vida... Pues... Nos reduce... El 50% del año... Durante un segundo... Es en caso de... De parts... Sobre todo... En caso de que nos vengan a gankear... Etcétera... Eh... Pues bueno... Nos puede... Nos puede ayudar este ítem... También podríamos... Coger... Lo que es la pestilencia... El pestilence... Eh... Reduce... Vale... Siempre se me olvida que cuando... Este mucho rato... Quieto... En una partida... Pues te desconecta... Eh... Vale... La pestilencia... Como os iba diciendo... Es un ítem que nos puede servir... Eh... Si estamos contra... Enemigos que tienen... Mucha regeneración... Por ejemplo... Si estamos en un solo lane contra Ra... Nos puede ir bien... Si estamos en un solo lane contra Hel... Contra Jango... Contra... Lo que vendría a ser... Vamana... También nos puede ir bien... Aunque nos dé protección mágica... La... El key de esto es... Eh... El tema de la... El aura... Que reduce... La curación y la regeneración... Si... Otro ítem que nos puede ir bien en ese caso... Sería este ítem... Y aquí... Nos da una cantidad de salud... Probabilidad de crítico... Robo de vida físico... Y... Eh... Los enemigos que reciban... Basic attacks... Se le reduce... La... Curación y regeneración un 25%... Si... Durante 3 segundos... Y es acumulable... Hasta 2 veces... Eso quiere decir que le podemos reducir el 50%... De la curación y la regeneración... No es que sea un ítem extremadamente... Bueno... Si... En stats... Pero esa pasiva... Realmente es... Muy útil... O sea... Reducirle a la mitad la curación... A... La curación y la regeneración... A un enemigo... Eh... Puede suponer... Liquidarlo... Por ejemplo... Un ítem de estos contra la mana... Les puede... Hacer muchísimo daño... O contra una... Afrodita... También... O sea... Ya os digo... Son... Ítems puntuales... Si por ejemplo... En el equipo contrario... Tenemos un Bamana... Tenemos una Afrodita... Y tenemos un Ra... Pongamos... Eh... Si... No sería muy común... Pero bueno... Lo podemos tener... Afrodita de support... Bamana de solo... Y Ra de mago... En el medio... Los podíamos encontrar... Este ítem... Nos puede ayudar mucho... A la hora de... Eh... Sobre todo en los teamfights... A liquidar este tipo de... De contrincantes... Que tienen bastante regeneración... A un Wanyu también... Y... Nos podían ayudar... Vale... Eh... En principio eso... Si empezáramos de junglers... Ya os he dicho... Esto mirad... Lo que es el capítulo anterior... De junglers... Pues empezaríamos... Con el Pumbash Mask... Y... Eh... Eh... Han of the Gods... Podemos empezar... Con la poción de... Poderío físico... Si estáis empezando yo... Eh... Más que la de poderío físico... Recomendaría... Alguna poción de... De... De vida... Una poción curativa... Ya que... A lo mejor... Pues no tenemos... Tanto por la mano... Eh... Lo que sería... Lo que sería... Las rotaciones... Lo de gankear... Etcétera... Y nos pueden matar... Y perder... Ese dinero... Sin necesidad... Entonces lo que podemos hacer... Es coger... Pues eso... Eh... Bumbash Mask... Incluso podemos hacer... Bumbash Mask... Eh... Han of the Gods... Nivel 1... Unas botas... El primer punto de las botas... Que son 300... Nos dará más velocidad de movimiento... Y... Unas pociones de... Eh... De vida... Si... Eso nos puede... Nos puede ayudar bastante... Pienso que está... Todo explicado... Eh... Podemos hacer el rol de... De jungler sin ningún tipo de... De problema... Si... Simplemente... Eh... Es aprender... Y tener paciencia... Hay mucha gente que... Que dice... Eh... Es que... Eh... No se equipara a mi personaje... Bueno... Si no sabes equipar al personaje... Puedes mirar vídeos... Yo intento hacer vídeos continuamente... Explicar un poco los ítems... Que... Que se pueden... Que se pueden equipar... Puedes venir a los... Objetos populares... Los objetos populares... Los objetos más... Eh... Escogidos... Los que la gente más ha cogido... Para este personaje en concreto... ¿Sí? Entonces podemos equipar estos ítems... Ya os he dicho... Si vais de jungler... Podéis equipar el boom bass más... Si vais de solo... Como objeto... Eh... Inicial... Podéis coger lo que es... La marca de la vanguardia... Es un ítem bastante bueno... Para un solo enin... Sobre todo al principio... Perfecto... Eh... Como os comentaba... Objetos populares... Pues tenemos... Las botas... Ira de Juntun... La hoja del vacío concentrada... La piel de erizo... La maldición del titán... La bendición de Maggi... Las ninja tabi... Mystical mark... Y ojo de represalia... ¿Sí? Estos serían ítems... Más comunes... Claro está que... Estos ítems... Son tanto para junglers... Como para... Eh... Solos... Entonces... Hay algunos que sí... Y hay algunos que no... En principio a un solo... Le podrían venir... Estos ítems también... Le podrían ir bien... Pero tal vez... Le haría falta... Algo más de proyección... Inicial... A la hora de... De... Hacer un cara a cara... Contra... Contra alguien... Contra otro... Contra un adversario... En uno versus uno... Entonces... Pues bueno... Si no tienes idea... De que ítems... Podéis equipar... Podéis coger esta configuración... Es una configuración... Válida... Y útil... ¿Sí? No hay ninguna... Ninguna cosa rara... También os voy a comentar... Este ítem... Por ejemplo... No pone en la descripción... Pero este ítem... Nos sube lo que son protecciones... Si fijas... Yo ahora tengo 24... Eh... Protecciones físicas... Lo tienes aquí abajo... 24 protecciones físicas... 33... Protecciones mágicas... Si yo le pongo este ítem... Tengo... 39... Y 48... O sea... Ha subido... Las protecciones... Han subido... El... 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 El poderío físico... El poder físico... Y este ítem... Tiene... La pasiva... De que si nos baja... La salud... Eh... Nos da... Poder físico adicional... Sí... O sea... Que está bastante bien... Nada... Yo pienso que está explicado... Esta... Esta clase... Que son los Warriors... Ya os digo... Simplemente... Es... Jugar... Sí... Probar... Probar qué clase... Os gusta... Eh... Mirar... Qué dioses... Dentro de esa clase... Os gusta... Y una vez eso... Pues nada... Es ir practicando... La base de práctica... Es como se consigue... Como se consigue avanzar... Es como se consigue... Eh... Pues dominar los ítems... Que ponemos en cada momento... Eh... O sea... No... No... No nos hemos aprendido... Necesitamos práctica... Para... Poder dominar... Lo que sea... Cualquier cosa... Entonces... Pues nada... Eso es todo... Espero que os haya gustado el vídeo... Si tenéis dudas... En los comentarios... Eh... Sea yo... O sea... Cualquiera... Que sepa la respuesta... Si... Pues... Os puede dar una contestación... Ya veis que muchas veces... Eh... Hay... Hay compañeros que... Que... Que también... Van contestando... Porque tengan la experiencia adecuada... ¿No? Porque sepan la... La contestación... Pues simplemente también... Ayudan... Y contestan a las preguntas... Cosa que agradezco... Y nada... Eh... Pues eso es todo... Espero que os haya gustado... Darle a like... Suscribiros... Comentarlo... Compartirlo... Y espero que veáis los próximos vídeos... Un saludo... Chao, chao...